Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a las mejores skins de la Zeus Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo Y vamos a ver cuál es la mejor ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas Como sabéis en Counter Strike 2 se puede inspeccionar la Zeus Y eso que significa que habrá skins de este arma Por lo tanto, vamos a ver las skins que ha hecho la comunidad Vamos a ver también vídeos de skins que ya están en otras armas Y ver cuál nos gusta más De hecho, vamos a empezar con skins que ya están en otras armas Como ya sabéis, el AVP Chromatic Aperation Creo que lo he dicho bien Pues aquí tenéis la Zeus, que me parece una absoluta maravilla Y de hecho, el pibe ha puesto como varios colores Pero yo he querido enseñaros, ¿no? El original, el del AVP Y me parece que también hay una Galil Luego tenemos esta Zeus, avisa la Aperation Que si no me equivoco es de una MP7 También está bastante guapa He de reconocerlo, queda muy muy top Esa me gustaría que estuviese dentro del juego ¡Gracias! 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 Y luego tenemos una que a mí me parece más sencilla De una skin muy conocida Como sabéis, la Cyrex Aquí la tenéis en pantalla Muy muy basiquita Yo personalmente creo que saldrá una caja Con skins de la Zeus Y a lo mejor otra cosa más Que luego comentaremos Ahora vamos con skins que me han flipado Y que no existen, ¿vale? Zeus Panteón Esto es una absoluta maravilla Chicos y chicas No me lo podéis negar ¡Guau! Es que le pega Le pega muchísimo Zeus Panteón Luego tenemos esta Electric Slide Yo creo que tienen que jugar con eso, ¿no? Con la movida de la electricidad Con las primeras skins de la Zeus Muy top, tío Y no sé si el rayo se podrá cambiar de color Será el mismo Eso ya lo veremos cuando salgan las skins, ¿no? Esta más otaku Un poquito parecida a la Kihabara La Danger También me gusta bastante Y ahora que están tirando por ese tipo de skins Yo creo que perfectamente podría estar dentro del juego Y luego tenemos esta Retro Que también está bastante, bastante guapa Muy, muy bonita Muy simple también Y por último, si no me equivoco Standard Issue Muy, muy top con ese color amarillo Esta yo creo No sé por qué me da que esta sí que va a estar dentro del juego Vale Ahora lo que vamos a hacer es Reaccionar a skins Skins que están tanto dentro del juego Como skins creadas Pero en formato de vídeo Que yo creo que es bastante mejor Imaginaros una Zeus Fade, tío Wow Quedaría muy, muy top, tío Twilight Galaxy Creo que Hay una skin de esto, tío Creo que sí, eh Ahora vamos Bioleak Wow Creo que hay un MP9 De momento la de Twinlight es la que más me ha gustado Se ve muy top Case Harden, eh Imaginaros una Zeus Blujen, tío Sería una barbaridad ¿Con qué continuamos? La Amber Fade Pues al final de este vídeo Creo que son de skins De armas Y que todas existen, eh Porque me suenan absolutamente todas Doppler, Emerald Como sabéis hay varias skins Emerald Estaría guapo también Ahora que están Eh Bueno, sabéis que Subí un vídeo hace tiempo De skins que van a salir en Contra Seed 2 Y van a salir Van a salir skins Rubí, Zafiro y todo eso No, pues la Emeralda También estaría muy guay Tiger Tool Esto es ya de un cuchillo ¿Qué tenemos más? Death by Papi, tío P90, wow Si no me equivoco Muy, muy tocha ¿Habrá alguna Zeus con patrones? Es que me la juego, tío Es que Malve aquí tiene la gallina de los huevos de oro Cuando sale Como pasó con los guantes, ¿no? Una vez salieron los guantes y tal Cuando salen cosas nuevas, ¿no? De armas o O cosas a las cuales No estás acostumbrado Se van a disparar A ver, una Zeus No es un arma que se suele utilizar mucho Espero de corazón Que los precios no sean desorbitados Pero sí espero, tío Que salga como una caja normal, ¿no? De las armas de toda la vida Con un cuchillo nuevo Que ya sabemos que van a salir y demás Y luego Que salga Una de la Zeus, tío Que no sean precios desorbitados Y que estén guapas, tío Pero no sé cómo O sea, si simplemente La categoría roja De la categoría azul Se va a distinguir por la skin en sí O tendrá algo más, tío Es que Con lo último Que os voy a enseñar ahí Es donde quiero que discutamos En los comentarios Que nos gustaría ver Dentro del juego, ¿vale? Pink de D.P.A.T. Es así, no me equivoco Este La O.V.P. Que tan difícil Que se haga Factory New A lo mejor también Puede oscilar ahí Los precios de las armas Rollos Y en Factory New Es muy difícil Conseguir una skin Esa skin será bastante más cara La Sanin Leo Muy gote, ¿eh? Metallic de D.P.T. A lo mejor sí, tío Es que dudo Que haya rayos O sea Ya sabemos cómo es Valve, ¿no? Con ese tema Dudo que haya rayos Azules, verdes, tal Que yo creo que molaría bastante Y que no afectaría al juego Pero Son muy tradicionales Y ese tipo de cosas Tudo que Que las pongan No sé qué opinaréis vosotros Pero Bueno, ahora El gran dilema que hay Es con las sombras De determinados mapas Diciendo que dan Muchísima información, ¿no? Y que debería cambiar eso En el juego Es como Pedimos realismo al Counter 2 Y luego cuando hay realismo No sabemos ni lo que queremos Ya, yo creo Vale, chicos Y por último Ahora sí que sí Con esto acabamos Fijaros lo que han sacado Como Ahora se pueden inspeccionar Las granadas La comunidad Está testeando Poner skins En las granadas Skins de equipos Skins como veis Mitiquísimas como la regla En Dragon Lore Hyperbestia A vosotros os gustaría También hácedmelo saber Por favor Y con esto Chicos y chicas Acabamos el vídeo Del día de hoy Como siempre Espero de corazón Que os haya gustado Y si ha sido así Rebete al botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao Chau 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 ¡Gracias!